Hola chicos, hola chicas, soy Swapstar, lo que he dicho y les traigo un gameplay de Far Crater, no voy a hacer la misión principal porque si no, probablemente no estoy seguro. Me salté en los derechos de autor, entonces tranquilamente voy a hacer algo, no sé si puede ser, me lo estoy pensando, podría a lo mejor capturar un puesto o algo parecido, ya en el anterior video que subí fue como no debería capturar su puesto, pero su puesto hay que capturarlo si se puede, depende de la persona, vamos, pero a mi me gusta capturar los silenciosos. Es lo lógico. Bueno, vamos a por ahí, a ir a por la perra de radio esta. Vamos a marcarla, pero de bueno a ver si hay el mejor tras más cerca. Donde estoy yo. Donde estoy. Donde estoy. Me da igual, me da igual donde esté. Yo voy. Estoy loco, estoy como una cabra. Oh mira. Oh si, yo voy por los tejados. La gente normal, no, pero yo si. Vale. Gracias. No. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No. Es el primer pinco, porque. Y ahora, no tiene para evitar los retrasos. Entonces, para mí a veces es complicado. Así que no me guste, si no hay tal, me mata muy rápido, si no sé qué, si en cuanto. Diablos, me da igual, joder, contigo siempre es el mismo rollo todos los días. ¡Ya me está tocando los cojones! ¡Ah, qué Dios está diciendo! ¡Eso está mi idiota que no lo comprendas! Un árbol me haría más caso que tú. Bueno, vamos. Vamos a dejarlo ahí, haciendo lo que sea. Yo voy tranquilamente a votar todo. Venga. Por supuesto, ya veis que esto me ha empezado. A la historia de la primera misión y nada. Eso, creo que mi misión es hablar con la tía esa extraña con la que... Supuestamente es la hermana de Buzz, como así. Pero no tengo ni idea. A mí me da igual. Porque mi objetivo no es exactamente pasarme el juego en la historia en tres días, sino pasármelo bien. ¡Ups! Ah, por ahí sí. A ver, arriba. ¡Upa! ¡Mirá un pelín! ¡Arriba! ¡Vamos, niño! ¡No! 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 ¡No!